El gobernador Guillermo Padrés y su esposa Yvette Dagnino de Padrés develaron la placa conmemorativa a las 500 representaciones de la exitosa obra teatral Rojo Carmin, acompañados del alcalde de Hermosillo Javier Gándara y su esposa Marcela de Gándara. El actor y productor sonorense Gerardo González agradeció la presencia del gobernador Padrés y su esposa, quienes luego de develar el reconocimiento disfrutaron gustosos del gran espectáculo teatral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!